Aquí vemos otro compito Sin problema Buenas tardes oficial ¿Vienes todo bien hermano? Vamos a matar En esta simulación Aquí vamos a hacer presencia Ya que vemos que ¿Está detenido oficial? ¿Está detenido? Pues nada más estamos viendo El actor de los policías este día Se solicitó el de tránsito para que la situación Le va a pasar al corralón ¿Va a pasar al corralón? ¿Pero por qué te pararon hermano? Porque retén ¿Por qué retén? ¿No pararon a todos? ¿Cómo a mí no me pararon? ¿Por qué no me pararon a mi oficial? Pero pues ahí están los demás compañeros ¿No me pueden parar a mí o cómo? Sí Pero dígame el motivo por lo cual me va a parar Nada más estamos viendo que hagan bien su trabajo señor Pero no te pueden detener por tu tarjeta de circulación bro Ellos son de seguridad pública No son de tránsito ¿Les diste un motivo para que te pararan? Y como ven se están haciendo a un lado de la cámara No se está detenido oficial Nada más orídate bien por favor Porque estás obstruyendo la vía Pero no nos puede dar ni su nombre señor Orídate por favor Es tímido con la cámara el poli Se voltea ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Marco Castillo ¿Cuál es tu duda hermano? Pues porque ahora andan parando Me dicen que es un retén ¿Pero retén de qué? No, no, no Los reténes ya no se usan Son acciones preventivas Que llevamos a cabo aquí dentro de la colonia ¿Vale? El acto de molestia principal Y como dice nuestro reglamento de tránsito Tiene que tener las luces prendidas en todo momento ¿No trae luces? No traía luces y no trae documentación ¿Pero ese es un acto de este Que le procede al tránsito? Al depósito vehicular ¿Pero es para tránsito? ¿Usted es seguridad pública? Pues no También nos compete artículo tercero Del reglamento de tránsito de la ciudad de México O sea nada más la única pregunta que yo les hago a ustedes Ya no se dedican a buscar este delincuentes Sino que ahora se dedican a perseguir motociclistas No, también perseguir este delincuentes Es igual que el policía de tránsito No nomás se dedica a dar realidad También si te roban en frente de él Él no va a decir este Ay no, yo soy de tránsito, yo no me meto No, también tiene la obligación De hacer valer las leyes y los reglamentos de esta ciudad Igual nosotros Es que hay muchos policías que nada más están cazando al motociclista Estamos haciendo un documentado de todo eso Alrededor de este perímetro Nada más están a estas horas Están nada más aterrorizando al motociclista Que a veces viene todo en regla Ajá, no exactamente Aterrorizando no Porque el que mira, el que viene bien Pues bueno, no pasa nada Y hemos recuperado también motos ¿Por qué? Porque al final de cuentas Los rateros se roban las motos No creen la documentación ¿Verdad? O sea, hemos hecho puestas a disposición de aquí Buenas puestas también Gracias a estas acciones preventivas Hay a quien bueno no le cae bien A quien sí le cae bien A quien le gusta, a quien no le gusta Pero bueno Pero dígame Una cosa nada más ¿A poco no agarran más buenos que malos? No, bueno ahí sin lo personal no podría decirte Usted que lleva Yo supongo que lleva años Este, deteniendo gente Claro que sí Entonces ¿Hay más personas que vienen en regla Que los que no vienen en regla? Ah bueno, sí puede ser Pero en este caso Pues bueno Sí es el acto de molestia Fue el que no viene en regla Pero ustedes no pueden estar parando así nada más Claro ¿O al azar? ¿Están parando al azar? No, no al azar no Por eso siempre Bueno y para que te sirva Debe de existir siempre un acto de molestia En este caso También dice nuestro reglamento Que todo motociclista Debe de tener las luces encendidas en todo momento A mí me dijo su compañero Que mejor le pasara para acá Para que me revisaran Le digo por qué No, no, no Muchas veces no se saben Este Expresar O acercarse a la gente Por eso yo te digo ¿Cuál es tu duda? Yo te la puedo Muy bien Si está dentro de mí Y si tú quisieras también como tal Pues bueno Puedes Este ¿Cómo se llama? Ahorita que me dijiste Si estás haciendo Quieres hacer un tipo de documental ¿Cómo se llama? Este Y con el departamento de ahí O el área de ahí De nuestra secretaría Comunicación social Se nombra comunicación social Ese es el nombre del departamento también Muy bien Sí, todo Todo bien Entonces ahí estamos Oficial Muchas gracias Porque a veces Nada más están Este Delinquiendo Los Los Este Los policías Queriendo extorsionar Yo esta vez Nada más estoy haciendo El Este El video Para que Pues mucha gente Que no viene al distrito federal O a la ciudad de México En su moto Por lo mismo De que ven todo esto ¿Me entiendes? Pues sí Pues sí Imagínate Y pues al final de cuentas Te imagino que ha sido Las acciones preventivas ¿Por qué? Porque se están robando las motos Se están robando arriba De motocicletas Digo Infinidad que se prestan ¿Verdad? Pero bueno De todos modos Te agradezco también Y qué bueno Qué bueno Que te vayas a apoyar Digo Al final Yo también soy motociclista Y me hubiera gustado Que alguien también En este momento Me parara Cuídate Gracias Gracias Pues sí Sí Noten Noten eso ¿Ustedes qué opinan? La neta Pues yo nada más veo que Que paran a los A los copas Nada más así Entonces Pues nada que Vamos a andar dando vueltas Aquí carnales Y Esperemos Ya nos querían detener Si vieron Esa es la forma De que Pues ya le saltó El otro Oficial Y luego Luego le dijo Pero Pues no se dejen Manda La neta Estos videos Veo que les gustan Y vamos a seguir Haciendo más de estos Mínimo para evidenciar Que no se anden Pasando de lanza Miren Aquí hay otro Si nada más están al Al pendiente Neta Nada más están Motiendo A ver quién se chingan Recuérdalo siempre No les desmotivo A los polillas Para que te paren Es mejor Andar en regla Suscríbete No les desmotivo